Hola a todos, les quiero mostrar algo de nuestro día, aparte de estudiar en el master online como todos, hacemos entrenamiento en tenis, acá también hacemos entrenamiento en reciculadores, con lo general estrenamos dos horas de viernes en la bicicleta, dependiendo del trabajo, como es normal, ya a las 4 horas del master online. Espero que se queden todos en casa, tomen conciencia, nos vivimos entre todos, y nos cuidemos bastante en familias de sumo, entonces estamos a nivel mundial.